Música Hey mis nekitos y nekitas, ¿cómo están? Aquí Sayaka Hanai, contado con un nuevo lespre al canal de Dragon Ball Z, Budokka y Tenkaichi 3, versión latino con mods Y la verdad que aquí este pedido fue de Akira Urabe contra Cell Buser Y la verdad que esta vez el personaje que escogió es un personaje cheto y OP Así es, y sin nada menos que Goku Super Saiyan 10 Y lo vamos a hacerlo pelear con Cell Buser Así que va a ser una pelea corta por lo que vamos a ver Entonces, eso Entonces, bueno, que más decirles gente Vamos a empezar con este combate Y espero que les guste Porque esto se va a poner, uff, épico Exactamente Así que no olviden seguirme en las redes sociales Que siempre en la descripción los dejaré Entonces, ahí para que sepan que aquí la Sayaka sube contenido Uy, este escenario Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Bueno, ya es hora de atendar esa pelea Ah, bueno Ya Vamos a tener que hacer puros combos nomás porque ¿Cómo se llaman los ataques especiales? Quita mucha vida Quita mucha vida los ataques especiales Por eso Hay que ser de lo que más pueda Lo carga todo, lo carga todo El Cell Buser no puede, no puede No puede desconectar Goku, en serio Ataque final no Ataque final no No, 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 no No, si hago el ataque Va a ser Va a ser muy feo El gameplay Hay que ser Lo que es más justo Bien Dale No sé por qué No sé por qué me escogieron O sea Quiero decir No sé por qué escogieron un personaje así terrible No sé por qué No puede hacer ataques No sé por qué escuchar No sé por qué 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 En serio Ah, bueno ¡Golpe en el dragón! ¡Uy! Estos son los oponentes indicados para mí Sabía que haría eso, sabía que haría eso Sí Bueno, gente Muchas gracias por vernos Y no se pierden en un próximo gameplay de Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3 Personas y no con mods Y ojalá que les haya gustado Así que Besitos niña para todos ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.